Señores, en Hoy Día Puerto Rico, tengo, quiero que le doy un fuerte aplauso a Gato y a Ivonne que están con nosotros. ¡Eso! Pero tengo algo exclusivo aquí que tenemos, la boda, la boda de Gato, ¿eh? La boda, nuestro compañero se casa de cachete aquí en Telemodo. ¿En serio, Gato? No, es mentira. Es mentira, es mentira. Pero tiene el concurso de la boda. Mira, lo que pasa es que tú sabes que con esto de la pandemia hay muchas parejas que pasaron una serie de vicisitudes, entonces no pudieron emplearse y hacerla, y organizarla su boda. Y nosotros en Hoy Día Puerto Rico les vamos a ayudar a crear ese ambiente bien chévere, que se casen. Gato, le van a hacer la boda ustedes. Y le vamos a hacer la boda. Todo, le vamos a coordinar la boda, le vamos a dar todo lo que se vista en los novios, e inclusive hasta la luna de miel le vamos a regalar. ¡Oh! O sea que ellos se van a casar obviamente de gratis, todo eso. Es más, nos falta una cosita. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Un DJ. Un DJ. ¡Uh! Ahí sí me coge, cancela y él y ahora. Mira, y Bon, te apunta. Y Bon, te apunta. Cuádate eso que le vamos a regalar al DJ, el DJ Yoke y dale. ¡Ya está! ¡Eso! Mira, mira lo que tiene que hacer. Ustedes tienen que, a través de nuestra página de internet, laboda.telemundo.pr.com, usted va a poner su caso. Ok. La historia de su caso. Ok. Yo reconozco todos los esfuerzos que las parejas han tenido que hacer para casarse y las que no han podido casarse porque en términos económicos ha sido costoso. En decisiones por el tema de la salud y por todos los protocolos también ha sido bien difícil. Personas que tienen familiares fuera de Puerto Rico. Así que reconocemos todo lo que han tenido que pasar y por eso le vamos a hacer este evento tan maravilloso. Me encanta, Ivonne y Gato, y los quiero felicitar ante todo el público que están haciendo un trabajo excelente. Gracias. Y esto de la boda es un palo, llegan al pueblo y esto es lo que nosotros necesitamos. El pueblo que está allá, en sus casas mirándonos, esto es lo que necesitan, la ayudita que podamos dar de alguna manera. Totalmente. Esto y los felicito y hoy día a Puerto Rico. Fuerte el aplauso para Ivonne. Muchísimas gracias. Y para Gato. El DJ por lo hay que va por mí. ¡Eso es! ¡Ya está! Muy bien. El DJ para la boda, eso está. Muy bien, muy bien. Mira, se van 200 ya mismo. Se van 200 en el tiro. Uh, esa es buena. ¿Tiramos a Ivonne o tú? Que tira Ivonne. Que tira Ivonne. Sí. ¿Es ahora? ¿Es ahora? ¿Es un ratito? ¿Quién? Pueden ir a comer y venir para atrás porque es al final. Quieren a Gato, no saben nada, no saben nada. Mira, Gato Ivonne, gracias por estar con nosotros. No, gracias. Siempre. Y gracias a Puerto Rico Gana, están haciendo un trabajo espectacular y sobre todo que ya tenemos el público presencial y están disfrutando. Chacho, es una energía. ¿Sobes? Es una energía única. ¡Qué brutal! Gato, quédense aquí con nosotros porque ahora, mira, yo voy a la parte posterior para la chancleta cierta y falso, Jadie. Gracias a Nuki University, matrículate ya. Oye, seguimos. Ya tengo ahí la primera participante. Luz, buenas noches. ¿Cómo están, mi amor? Bien. Oye, Luz, ¿usted alguna vez ha dado un chancletazo? Todavía no. ¿Todavía no? Anda. Mira, Luz, ¿y usted de qué pueblo viene? De Humacao. De Humacao. De Humacao. Luz, yo tengo para usted 200 dólares. El otro día se llevaron los 200 dólares de la chancleta. Yo le tengo el cierto y falso. Si usted me contesta correcto, tiene la oportunidad de tirar la chancleta. ¿Está bien, Luz? Sí. Perfecto. Luz, ¿cierto o falso? México se encuentra al ladito de Rusia. ¿Eso es cierto o falso? México se encuentra al ladito de Rusia. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso, ¿verdad? ¿Es falso, Luz? ¿Es falso? Muy bien, Luz, muy bien. Eso. Muy bien, Luz. Este ha dicho falso. Es que no, no se escuchó bien acá. Oye, Luz, tira la chancleta, mi amor. Buena suerte. Ve ahí a la marca, ve a la marca. Vamos a ver. Buena suerte. Ay, Luz. Dímelo, J.D. Vamos a ver, vamos a ver si lo logra. Está midiendo, se está concentrando, Luz. Suéltalo, Luz, suéltalo. Zumba. Ahí va, ahí va. ¡Ea rayo! ¡Ea rayo! ¡Al techo! Ese llegó a la oficina y cancel, arriba. Bueno, tiene el próximo participante, pero antes, escúchame bien. Escúchame bien. Siempre hay un momento en la vida que nos detenemos y preguntamos, ¿para qué estoy aquí? En Nuke University, te lo contesta. Estás aquí y naciste para lograr grandes cosas. Así que, por eso, aprovecha tus talentos. Es bien importante. Aprovecha tus talentos y matrículate hoy mismo para un diploma, grado asociado, bachillerato, maestría en áreas como enfermería, artes culinarias, belleza, salud, administración, entre otros. Oriéntate ya en Nuke.edu. Matrículate en Nuke University, su división técnica IBC y división online. Bueno, próximo participante. Adiós, ¿qué pasó ahí? Ahí está. Fueron a ayudar, fueron a ayudar. Ahí está Gato y Ivón. Gato y Ivón, ayuden ahí a Javier. ¿Cómo estás? Todo bien, buenas tardes. Javier, te llevaron ahí refuerzo. Gato va a tirar por ti. Eso es. Pero me tienen que contestar la pregunta Gato. Gato, cierto o falso, ve al micrófono, Gato. Ajá. Dime. La pregunta es la siguiente. La boda que van a regalar en hoy día Puerto Rico, esa boda es de Gato. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es falso, muy bien. Dale, Gato. Javier, Gato va a tirar por ti. Viene. Oye, Gato es deportista. El otro día tiró la bola aquí. Ahí va Gato, ahí va Gato. 200 dólares. Viene. Lo hace, lo hace, lo hace. ¡Ay! No pudo ser, está ahí. Vámonos con Ivón. Ivón va a representar a Luz. Luz, saliste de oro. Viene Ivón ahí que es deportista también. Ivón, ve al micrófono, mamita, que te toca. ¿Cierto o falso, Ivón? Ivón, ¿cierto o falso? Sí, Gato se va a casar, sí, cierto. Ivón, la pregunta, ¿cierto o falso, Ivón? Ve al micrófono. Ajá, cuéntame. ¿Cierto o falso? Sí. Ahora en Telemundo, ¿estás contenta porque tienes parking y allá no? Yo estoy contento. Cierto. Cierto. Tíralo, Ivón, tíralo. Vamos a ver si lo logra. Ahí va, ahí va. ¡Ay! No pudo ser. Gato, ve al micrófono. Gato, Ivón ve al micrófono. Ivón, ¿tú crees que si yo cojo ahora mismo y le doy 100 dólares a tu participante, Gato, y 100 a tu participante, Ivón, ellos son felices? Claro que sí. ¡Se llevaron 100 y 100! ¡Gracias a Ivón y Gato! ¡Se llevaron los 100 cada uno! ¡Muchas felicidades! Oye, gracias a Ivón, gracias a Gato, los queremos. Y ahora, sigo regalando y sigo haciendo aquí lo que nos gusta regalar. Tu planta PR.com. Mira esa planta. Quiero que alguien se la lleve ahora por vía teléfono. Mira, prepárate, invierte en ti, no deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter. Súper silencioso en tu planta PR.com. Si adquieres tu planta en tuplantapr.com, le entregues gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico. Consíguela tú en tuplantapr.com ahora mismo o llamando al 787-251-3131. Yo tengo 20 cajas. Atención, Puerto Rico. Yo tengo 20 cajas. Una sola planta. Tiene el logo de tuplantapr.com. ¿Cuál será? Si me dicen qué número. En la llamada, les regalo la planta. Primera llamada, 641-2178. Llama, llama, llama. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Felipe. ¿Salón? Sí, ¿su nombre? Felipe. Felipe. ¿Felipe de dónde? Felipe de Ponce. De Ponce. De Ponce. La vengo siguiendo usted. Sí, la escuché, pero no estoy trabajando. ¿Está trabajando? No, no, estoy en la casa hoy. Ok, Felipe, tengo 20 cajas. Una sola caja tiene el logo de tuplantapr.com. Las demás tienen juguetitos y dulces que no valen. Si tú me dices cuál es el número que tiene, el logo te lleva a la planta. Del 1 al 20, Felipe, ¿cuál? Yo tengo en la 13. ¿En la 13? Lo dijo seguro. Lo dijo seguro. A la 1. ¿Paponce? A la 2. Y a la... ¡No! Gracias, mi amigo Felipe de Ponce. Una llamada más. Bien, una llamada más. Gracias, Felipe. Próxima llamada. Quiero que se vaya la planta hoy. Quiero que se vaya la planta hoy. Ay, ay, ay. Que nos hace falta porque ya llegó la temporada de huracanes. Hello, buenas noches. Hello. Hola. Buenas noches. Si se la llevaran hoy. Ay, ay, ay. Vamos hoy. Hello, buenas noches. Buenas noches. Próxima llamada. 641-2178. 641-2178. Bien, ahora sí, vamos. Sí. Ahí está. Buenas noches. Está ahí. Ese enganchó porque tiene planta. Era para los otros. Ese tiene planta. Próximo participante. 641-2178. Ajá. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Omaira. ¿Omaira? Sí. ¿De dónde? Carolina. Omaira y Carolina. De la 1 a la 20. No está en la 13, el logo de tu planta PR.com. Si me dices dónde está, te lleva la planta. ¿Qué número, mi amor? La 6. La 6. La 6 a la 1. Buena suerte, mi amor. La 6 a la 2. Y la 6 a la... No. Mira dónde estaba hoy. Estaba en la 18. Mira para allá. Estaba en la 18. Mírala aquí. Alguien acertó en el público. Mira, estaba en la 18 aquí. Mírala. Mira para allá. No pudo ser. Vengo ya mismo. Vengo ya mismo con la planta. Vengo ya mismo con la carrerita de neverita que se ríe. Va a reír un montón. Vengo por ahí con el Open Talent Show. Estamos en vivo. Vengo rápido. Quédate ahí. Este es Puerto Rico. Tampoco gana. Qué bien se pasa aquí. También la puerta del dinero y completa el refrán. Ya regresamos.